¿Cómo están mis amorcitos lindos? Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a su canal Medium Sin Divel Tarot. Gracias por tantas muestras de cariño, por su amor, por sus mensajitos tan preciosos. Y bueno, quiero mandar un par de saludos a toda la gente que pues escribe sus mensajes tan preciosos en YouTube. Y bueno, empezamos con Lisette Morris 3859. Dice que decreta que todo está bien. Carmen dice, Carmen Yepes, millones de bendiciones para ti, tu familia, ánimo, todo saldrá muy bien. Los seres de luz siempre salimos adelante, hecho está. Dice por acá, Antoni Sami, te extrañamos sin ir a la mejor, te quiero mucho, bendiciones, gracias. Por acá, Agustín pone corazón, corazón, corazón. Y pone la bandera de Argentina y pone una carita con unos corazones. Y luego por acá, Lisette Morris. Gracias, Cindy. Yo soy maravillosa. Yo merezco que luchen por mí. Lo que me pertenece llegará a mí sin contratiempo. Bendiciones. Bueno, ahí está un par de saludos. Dice user HP, Cindy, buen día. Tienes mucha luz, que Dios te bendiga. Siempre yo dejé a esa persona. Saqué mensaje de mi vida. Acabo de conocer otra persona que nos llevamos bien. Ya nos conocimos por videollamada, cosa que la otra persona nunca quiso hacer. Y esta nueva persona viene a conocerme porque quiere algo serio. Va a hablar con mis hijos. Dice que soy bellísima. Que algo que le llama la atención de mí es que le encanta. Así quería un hombre. Hechos, no palabras. Voy acompañada en diciembre. Que Dios bendiga hoy y siempre. Corazón, yo siempre he dicho que para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, no hay que mirar atrás porque nos convertimos en sal. No todo mundo piensa lo mismo. Hay personas, la mayoría de personas quieren regresar con la persona especial. Hay otra gente que quiere regresar dos personas especiales atrás. Hay gente que tiene más de una persona especial, corazón. Entonces, es muy válido si tú ya tienes a alguien nuevo. Pero también yo te recomiendo que si tú viviste alguna situación de rechazo o viviste una situación que no te sentiste prioritizada con una energía, trabajes en ella para que no repliques la misma historia, corazón. Porque muchas veces cambiamos la carita, cambiamos el cuerpecito, pero se repite la historia que nos sanas. Y bueno, de esto vamos a hablar un poquito porque traigo una canalización de una niña o de una energía muy particular o de un niño, ¿ok? Bueno, te recuerdo que si tú quieres una sesión conmigo, me quedan muy pocas sesiones para el mes de diciembre. Así que me quedan prácticamente muy pocas, un par. Así que si tú quieres sesionar, bueno, ahí está la información. Abajo recuadro el video. Y bueno, para la gente que vive en Canadá, este viernes voy a estar en Quebec City. Para aquellas personas que viven por allá, voy a tener un DJ set en un club que se llama Vegas. Y bueno, allá los esperamos. Ok, para toda la comunidad latina que quiera, pues ir a bailar un ratito, por la persona que habla francés, llamaré que me saliera a visitar el próximo vendredi, que será una fecha increíble, inolvidable. Y yo os invito a hacer la fecha conmigo el próximo vendredi a Vegas Club, ¿ok? A partir de Nevar. Bueno, ahí está la información. Y bueno, vamos a empezar a canalizar. Vamos a ver qué nos dice tu persona especial, qué nos quiere decir las energías. Vamos a estar acompañada de diferentes mazos. Toma un poco de agua. Bueno, empezamos. Ok, me brinca el ocho de oros. Aquí estoy sintiendo a alguien que está muy ocupada. Alguien que está muy ocupado. Alguien que se llegó a sentir desde muy chiquita, o desde muy chiquito, que nadie tenía tiempo para ello, para él. Estoy llegando a sentir alguien que trae la historia de no sentirse ocho, ocho. Rey de copas y dos de oros. Desde muy pequeñita, desde muy pequeñito, ella o él llegaron a sentir que sus padres no tenían tiempo para ello, para él. Se llegó a sentir a alguien invisible. Se llegó a sentir a alguien que quizás había otras prioridades mucho más importantes que ella o él. Siento que con esta energía del ocho de bastos, fíjate cómo hay una noche, ¿no? Y una persona está pues ocupada, trabajando. También me está saliendo un siete de bastos. Siento que esta persona pues creció. Creció, siguió su vida, siguió su rumbo. Y se enamoró. Se enamoró de diferentes personas. Quizás se enamoró solamente de una. Aplícalo a tu situación. Hasta que una y otra vez esta situación de que las personas no tienen tiempo o que no se sentía especial o no se sentía priorizada, pues empezó a agudizarse, ¿no? Y dijo, bueno, pues voy a cambiar de pareja. Voy a cambiar de persona. Voy a cambiar de, pues quizás hasta de país. Voy a cambiarme de casa. Voy a cambiarme el cabello. Esta persona llegó a pensar que había algo mal en ella o algo mal en él. Siento aquí una persona que se desvive por los demás. Se desvive por los demás. Seguramente es una persona extremadamente dadora o extremadamente dadora. Es una persona que hasta se ha expuesto a situaciones de peligro con tal de complacer. Siento que esta persona llegó a sentir o llegó a pensar que había algo malo en ella o en él. Siento que hasta esta persona quizás hasta se cambió algo en su físico. Quizás se operó. Quizás esta persona se puso a estudiar. Quizás esta persona llegó a querer hacer muchas modificaciones en ella o en él físicamente. Quizás era que su cuerpo no era el mejor. No sé, esta persona siento que en su mente, en su corazón había algo que era el problema porque se replicaba en nuevas parejas todo el tiempo. Siento que para algunos pues esta persona pues no tuviste muchas parejas porque algunos va a aplicar que si cambiaron de pareja algunas otros va a aplicar que simplemente había una pareja y nada más y luchaste y luchaste y luchaste y por más que hiciste y por con tal trataste de convencer esta situación se agravaba más y te sentías cada vez más como... pues que no se te escuchaba, ¿no? Siento que la persona de tu interés siempre había pretextos. El pretexto de los amigos, el pretexto del tiempo, el pretexto de... que había siempre otras cosas más importantes, ¿no? Siento que esta persona hasta llegó a pensar, pues a lo mejor tengo una maldición, a lo mejor tengo una brujería, a lo mejor estoy destinada, destinado a vivir solo toda mi vida. Y siento que lo que te están diciendo aquí las cartas, si nos vamos en el enfoque de, pues, el por qué, fíjate cómo está este niño tratando de barajear o tratando de equilibrar estas monedas con su energía. Siento que lo único que te está diciendo la vida es que escuches esa niña interior. Lo único que te está diciendo la vida en vez de hacer circo, maroma y teatro, porque como ven, esta persona está haciendo circo, maroma y teatro, y también esta persona está luchando, ¿ok? Más que hacer circo, maroma y teatro y querer verte la más bonita, porque aquí yo siento a alguien muy bonita, o alguien muy guapo, o alguien muy atractiva, alguien que llama mucho la atención, alguien que no necesita, porque me dicen mis guías, no necesitas cambiar nada en ti. Eres perfecta como eres, eres perfecto como eres, deja de hacer tanto. Lo único que te está pidiendo la vida es que escuches ese niño o esa niña interior. Porque siento que siempre cuando tú querías más, o cuando estabas en el momento más intenso, algo afectivo, amoroso, algo pasaba. Se desaparecía, empezaba a haber pretextos. Dentro de ti empezabas a sentir ese miedo. Dentro de ti empezabas a sentir ese miedo de, ¿qué tal si el amor me abandona? ¿Qué tal si me van a abandonar? Porque aquí siento que traes una historia del abandono. No para todos va a aplicar. Y que, como siempre te he dicho, ¿no? Como esta persona, user HP5L057E. Pongan sus nombres. Pues puedes cambiar de 20 mil parejas y qué bueno, date la oportunidad de conocer a alguien más. Yo estoy en pro de nunca esperar a nadie, corazón. Esperar el camión, esperar el bus, esperar el avión. Yo no espero a nadie. Pero puedes cambiar 20 mil veces, pero si no atacas el cáncer, va a seguir creciendo. Y ese cáncer es el abandono, ese cáncer es el no sentirte prioritizada, el no sentirte amada, el no sentirte amado. Y siempre vamos a estar echando la culpa a que ella o él, pues, no se portaron bien con nosotros. Pero nosotros que somos manifestadores y manifestadoras, sabemos que todo reside dentro de nosotros. Y si no abrazamos esa niñita, ese niñito que lo único que quería era atención y lo único que quería era amor, y que ahora, pues, estás buscando ese amor afuera y estás echando la culpa, es que no me pone atención. Si haces un rewind, un regreso, pues, has de cuenta que estás repitiendo la misma historia como que en diferentes etapas de tu vida. Y algo que me están diciendo, pues, es que no estás harto de ver lo mismo. No estás harto de volver a sufrir estas situaciones. No estás harto de... Más que de brincar, corazón, y más que de arriesgarse, porque todo en la vida es un riesgo, como de tener ese miedo. Algo que también... Fíjate, te voy a leer algo... Algo que... Quiero que digas unas afirmaciones, ¿no? Fíjate, quiero que afirmes conmigo, nadie se compara a mí. Porque también siento aquí a alguien que lo único que quiere es que te quieran a ti. Lo único que tú quieres es que te quiera esta persona como nada ni nadie en este mundo. Y siento que tú, por esta persona, físicamente hablando, has hecho muchísimas cosas. Llámese la persona especial de ahorita o la persona especial del pasado. No lo sé. Pero siempre tratas de hacer cosas para que los demás te quieran. En todos los sentidos. Quizás eres la típica persona que llega a un lugar y siempre trae regalos. O eres la típica persona que súper mega se arregla y siempre estás al último grito de la moda. O estás... Quizás siempre quieres ser la más buena o siempre quieres ser la más bondadosa o siempre te pones hasta de tapete con tal de que los demás estén contentos y que estén a gustos. Y das, y das, y das, y das, y das, y das. Siento que aquí lo único que te están diciendo es en vez de ser ya tanto y en vez de tener miedo a que te abandones, abandonen por no dar. Algo que te están diciendo es que te detengas y que empieces a trabajar en tu autoconcepto. ¿Cómo jodo con eso, verdad? Pero... Si... Siempre... Si estás en una situación... Porque también aquí siento a alguien que no se ha sentido elegido. Quizás... No sé por qué aquí veo que alguien ha estado en relaciones tipo affair. Tipo affair, digo, como que tú tienes a alguien o que esta persona también tiene a alguien y que no te eligieron y que todo es más importante que tú antes que tú. Quizás estuviste con una relación de una pareja que el trabajo, los amigos, lo que sea fue más importante que tú. Quizás estuviste en una relación que alguien te mintió y te mintió y te mintió y te mintió hasta que se cansó. Quizás simplemente estuviste también en una relación abusiva. O decidiste quedarte con una energía porque dijiste bueno, de eso estar sola pues me quedo con esta energía, ¿no? y algo que te están diciendo tus guías es deja de abandonarte a ti misma porque siento que este año para muchos o a ti mismo ha sido un año de holocausto holocaustro holocausto holocaustro holocausto holocausto ha sido literal internamente ha sido un año para ti que te han movido todas las fibras habidas y por haber ha sido un año donde moriste ha sido un año donde renaciste ha sido un año donde has tratado de sacar fuerzas hasta de donde no corazón sé que es una palabra muy fuerte la que acabo de decir pero siento que aquí mucha gente ha renacido pero renacido resurgido de momentos que ni siquiera ya no sabes ni a dónde vas ni quién eres ni nada y lo único que te ha mantenido es la fe fíjate no sé por qué me viene este libro de víctor frank me lo pusieron a leer en la maestría es este libro no me acuerdo cómo se llama este libro el hombre en busca de sentido muy recomendable donde muchas veces solamente lo que te mantenía en pie era la esperanza que tenías interna y decía solo por hoy y el 3D mostrándote un montón de cosas que decías muchos en el aspecto económico otros tantos con la persona especial otros tantos que con su trabajo otros tantos que con su casa otros tantos en diferentes áreas de tu vida y ahí lo único que te estaban diciendo tus guías la energía el universo Buda tu subconsciente como le quieras tú llamar es amate cuídate fíjate yo te recomiendo cuando estés en momentos de caos o conflictos o cuestionamiento de dudas quiero que te abraces ya sea internamente o físicamente hablando quiero que te digas no estás sola no estás solo sé que esta situación que estás viendo porque también siento que a otros les está empezando a ir bien y luego ya empiezas a pensar que algo malo va a pasar ay no pues me está yendo bien ahí algo malo va a pasar porque ese niño interior está con miedo y lo único que te están diciendo es abrázate y quiero que te digas todo va a estar bien sé que tienes miedo porque quizás cuando eras niña o cuando eras niño o en algún momento de tu vida te quedaste con esa herida tan grande que a la hora de tener toda esa abundancia o todas esas cosas buenas te empiezas a autosabotear y empiezas a traer cosas con tu mente ¿no? cosas que no quieres entonces quiero que cuando veas algo que no te está gustando hablando de estos temas que te estoy diciendo ¿por qué lo conecto con eso? pues si tú estás viendo tarot y si estás en un tipo de conexión con alguien o estás en una relación que sí que no o tienes algún problema de dinero el tema que tú estés viviendo ahorita lo que te están diciendo es que revises entonces quiero que te abraces y digas Juanita Panchita Coquita como tú te llames yo estoy aquí no te voy a abandonar y todo va a estar bien todo está bien y que sigas insistiendo y proyectando en el ojo de tu mente lo que tú quieres no los demás que es lo que quieren tú por más difícil que se ponga tú tú ¿qué quieres? porque también siento a alguien que siempre lo que los demás quieren lo que los demás quieren lo que los demás quieren tú ¿qué quieres? quiero que repitas conmigo nadie se compara a mí nadie se compara a mí si tú si tú en algún punto estuviste en una relación de tres o estuviste aguantando alguien que no te daba su tiempo que te daba migajas que te trataba como lo último más importante o que estuviste tolerando con tal de no estar sola pero te sentías más solo que un dedo es porque hay un tema aquí de no sentirse elegido y no te digo que pases por todo el proceso doloroso yo no estoy de acuerdo con pasar por todo un proceso doloroso de caos y conflicto y llorar y sacar todo porque ahí yo creo que con solamente decretarlo se te puede puedes pasar al siguiente nivel a tu mejor versión de ti pero la cosa es no ignorarlo corazón porque luego con nuestras relaciones con nuestra amistad con nuestro dinero se ve reflejado y como nosotros ya no queremos seguir replicando la misma quiero saber si no estás harto de ver lo mismo quiero que repitas conmigo corazón con esa pasión nadie se compara a mí la persona que yo amo puede conocer a miles de mujeres miles de hombres pero nadie se compara a mí yo soy especial yo soy siempre la elegida yo soy siempre elegido nadie se compara a mí y quiero que te repitas porque nosotros no peleamos con el reflejo corazón si yo me empiezo a pelear con el reflejo oye porque te portas así conmigo reflejo porque no me das tiempo reflejo porque porque te portas así conmigo reflejo pues es como como siempre les digo tratar de quitarme el maquillaje con el con el espejo corazón no estaría de locos todo empieza desde adentro sabes cuando van a empezar a cambiar las cosas cuando tú te des toda esa validación que te repites eres especial yo soy amable yo soy guapa yo soy divertida yo soy generosa tengo un bonito culito o lo que te guste de ti tus boobies tus pies tus cara tu lo que sea tus manos ok recuerda corazón tú ahorita tienes un cuerpo pero no eres un cuerpo corazón eres más que eso ok bueno aquí también lo que estoy sintiendo cuando ves de siete de bastos ocho de bastos rey de copas y el dos de oros siento alguien que también sus circunstancias tridimensionales como que están como que todas por todos lados y de repente te están mostrando cosas muy lindas y de repente te está mostrando lo que nunca quieres ver como que tu más grande miedo fíjate estaba escuchando una historia de alguien que estaban como en una actuación dos personas y esta persona se cayó en la actuación estaba actuando como que estaba muerta la persona y la otra actriz era como una obra de teatro la otra persona le encajó sin querer el tacón en la mano y todo mundo se dio cuenta que le encajó el tacón en la mano a la actriz que se está haciendo la muerte entonces todo el auditorio se quedó ay porque se dieron cuenta del taconazo porque estaban tan entrados en la escena y la tipa no se movió jamás jamás entonces le preguntaron a la tipa pero como te pudiste controlar si tu mano estaba sangrando te encajó y la otra bien apenada que le encajó el tacón se repitió a sí misma yo tengo un cuerpo pero no soy mi cuerpo y se lo repitió y se lo repitió y se lo repitió algo que te están diciendo vean lo que estés viendo ahorita en tu mundo tridimensional acuérdate que lo que estamos viendo para los nuevos seguidores el mundo tridimensional es este mundo físico yo mezclo ley de asunción y mentalismo cuando estoy haciendo sesiones el mundo 5D 4D es acá adentro cuando ves situaciones circunstancias en tu mundo tridimensional que no te gustan a veces es muy difícil no reaccionar pero lo que te están diciendo es vuelve adentro yo ya estoy aquí como le decía Abdullah a Neville Goddard que Abdullah era el maestro de Neville Goddard tú ya estás en Bahamas y le decía Neville Goddard pero no tengo ni un quinto que tú ya estás en Bahamas y que lo volví a buscar en otro en otro lado y le decía pero no tengo dinero que tú ya estás en Bahamas que te vas a ir en diciembre a Bahamas o no sé dónde en unas fiestas se tenía que ir a Bahamas y no era tan conocido Neville Goddard y le dijo te vas a ir en primera clase y no sin tener un centavo se fue en primera clase y a visitar a sus hermanos allá en Bahamas y es lo mismo que yo te estoy pidiendo con tu deseo o con lo que tú lo que tú estés viviendo sé que a veces el mundo tridimensional es muy duro corazón créeme lo que lo sé pero algo que te están diciendo es no vivas deseando tu deseo vive tu deseo porque siento que muchos pues están viendo cosas que no les gustan y lo único que te están diciendo es vuelve a ti bueno regresando a eso vamos a conectar con una energía que me he estado rondando aparte de esta energía que siento de alguien que no se siente priorizado que alguien que no se siente el elegido yo te invito que busques dentro de ti cómo te llegaste a sentir de chiquita o de chiquito y identifiques qué es lo que está replicando en este estado de adulta de adulto y que le estamos echando la culpa a los demás cuando los demás son solamente nuestros espejos si eso yo lo hubiera sabido hace muchas décadas pero bueno nunca es tarde vamos a ver qué nos dice la persona especial en el aquí en el ahora nueve de copas cinco de copas la muerte diez de oros y la reina de espadas bueno nueve de copas veo aquí una reunión veo aquí una fiesta una celebración no sé si tú vas a cumplir años pronto no sé si tu persona especial va a cumplir años pronto yo no sé pero aquí yo veo que tú vas a celebrar algo pronto no sé si es porque vienen las fiestas de fin de año pero yo te veo muy solicitada o muy solicitado o con mucha actividad siento con el nueve de copas también ustedes saben que es la carta de los deseos realizados yo te veo con una cara de satisfacción yo te veo con una cara de alegría porque siento también aquí un gran grupo de hombres y de mujeres que están dándose cuenta de el gran valor y la gran luz que tú tienes siento también alguien que se siente con mucha confianza siento fíjate las próximas semanas para ti yo te veo una cara de tranquilidad como durmiendo como hace años no dormías como viviendo como hace tiempo no vivías siento también aquí como regalos obsequios que vas a estar recibiendo pero no solamente físicamente hablando siento también espiritualmente hablando mentalmente hablando por medio de sueños no sé yo te siento con una paz corazón una paz tu persona especial fíjate estaba viendo el otro día un video de la ley de la transmisión del pensamiento y estaba leyendo sobre eso y habla esto se lo recomiendo que es el capítulo 5 de orar el arte de creer yo hablo mucho de este libro porque tiene que ver con lo que yo creo que es orar o plegar el arte de creer capítulo 5 que es ley de la transmisión del pensamiento y hasta Albert Einstein habla de esto es ciencia que tú puedes estar a miles y miles de kilómetros un día voy a hacer un video dedicado a solamente eso miles de kilómetros puede estar tu persona especial en China y tú puedes estar acá en Canadá por ejemplo y lo que tú piensas y lo que tú te consideras de ti misma esta persona lo está viendo y lo está sintiendo siento que el trabajo interno que estás haciendo sobre de ti y como estás vibrando y como estás viéndote se está viendo reflejado siento que también algo que te están diciendo es espérate porque vienen momentos magníficos para ti cada lágrima cada ansiedad cada tristeza cada momento me dicen ahora te lo vamos a recompensar pero es muy importante el que confíes porque también siento alguien que está desconfiado ay ahora qué va a pasar y hasta para salir a la calle tengo miedo y hasta para hablarle a alguien tengo miedo me dicen deja de tener miedo y confía en donde tú estés hasta ahí donde da vuelta el aire ahí por donde yo vivo la otra persona lo está sintiendo corazón y siento que esa persona pero que te está sintiendo y te está sintiendo fuertemente y estás siendo como un imán para ello para él él cómo está cinco de copas qué historia te estás pasando sobre ella sobre él la historia del drama la historia catastrófica la historia feliz a la que yo estoy viendo alineada en este momento esta persona está mortificada mortificado si tú le volverías a hablar siento que esta energía está con ese pensamiento con ese análisis de pues decida ella o decida él lo que quiera en su vida yo simplemente quiero hablar otra vez con ello con él lo que sea lo que sea como sea como fuese quisiera entablar una conversación con ello con él siento que esta persona tú has llegado a pensar pero cómo pero si ni veo nada porque aquí hay siento un grupo que no no sabe nada de ello de él en hace mucho tiempo hace mucho tiempo algunos si tienes comunicación con ello con él pero aún sigue siendo un misterio tu persona especial porque sientes como que no como que a veces sientes que tú puedes llegar a querer más a esta energía que esta energía te quiere a ti pero algo que te están diciendo para los que no tienen comunicación por qué te estás pasando la historia gacha o sea por qué alguien no pudiera mover cielo mar y tierra por ti que eres tan hermoso que eres tan hermoso por qué tienes que hacer tú todo porque no puedes llegar a pensar porque aquí yo siento alguien ok la muerte que está cambiando pero desde el último día que tú la viste o lo viste o desde la última situación que vivieron esta persona está cambiando para bien este tiempo fue algo para positivo fíjate uno nunca sabe si la persona especial puede llegar a terminar a ser tu mejor amiga o tu mejor amigo o uno nunca sabe si esa persona bueno si sabes porque tú lo decretas pero tú no sabes si puede llegar una nueva persona también a tu vida uno no sabe corazón y te vuelvas a enamorar otra vez pero bueno aquí ha aplicado para los que quieren volver a la persona especial yo siento que esta persona donde ella está donde él está ay cuántos correos me están mandando el diablo la reina de espadas perdón la muerte la reina de espadas diez de pentáculos siento que está dialogando mucho dialogando mucho acerca de ti mucho no sé por qué veo que con alguien de su familia también siento que esta persona o con un amigo y le está preguntando qué es lo que debo de hacer referente a ella yo siento que tú has llegado a pensar dentro de tu cabeza es que si esta persona no te quiere por algo que tú eres o no te ha tomado en cuenta o no ha hecho lo que tiene que hacer por algo que tú eres por ejemplo un estatus por ejemplo un nivel socioeconómico por ejemplo una religión por ejemplo una distancia por ejemplo algo que se vivió algo que vivieron algo que te están diciendo las cartas es para de contarte esta historia porque en realidad la historia que está pasando es que esta persona está cambiando y cambió lo que ahora yo siento que el bloque que veo que ha hecho que no se de lo que tú quieras es que simplemente aceptes y que confíes es lo único que te dicen acepta confía pero sigue viviendo no vivas esperando que una persona te llame corazón te lo suplico porque siento tengo clientes que viven así vive para que tu tu voz tenga un eco en esta tierra vive para ayudar a los demás vive para ayudar a tu prójimo vive para hacer la diferencia vive para 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 hacer historia me lo confirma corazón cuanto correo este no me quiero quitar no quiero quitar esta este foco este aquí el punto es ya me desconcentré corazón con los correos pero santo padre celestial bueno lo voy a quitar el sonido por el momento ahora bien siento aquí que algo que te están diciendo es empiézate a pasar la buena historia porque lluvia de buenas noticias en cuanto abras tus ojos todos los días tú vas a recibir pero es importante que tú seas la generadora del cambio yo soy hermosa yo soy preciosa yo confío en el universo hoy es el mejor día de mi vida yo voy a dar lo mejor en mi trabajo yo voy a dar lo mejor con mi familia yo voy a esperar lo mejor de las personas hasta quien me sacó la lengua hasta quien me criticó hasta la persona que aparentemente me abandonó corazón Dios mío cuántos correos aquí lo que me están diciendo las cartas según yo quité el sonido aquí lo que me están diciendo las cartas es cambio aquí lo que me están diciendo es prepárate porque el año 2024 corazón tú te vas a acordar bueno eso es lo que yo siento pero aquí es muy importante la fe corazón la fe la fe confiar confiar yo confío yo confío veas lo que veas corazón veas lo que veas tú por dentro tienes tu final y persistes persistes nadie te va a ganar esto tú vas a ganar esto quiero que esto lo hagas por ti esto lo aplico a la persona especial porque yo sé que muchos quieren a la persona especial de regreso pero esto aplícalo a negocios aplícalo a trabajo aplícalo a temas de salud corazón si tienes alguna enfermedad yo soy la llama verde de la salud y le pido al maestro Hilarión le pido al maestro San Rafael al arcángel Rafael que me proteja con su manto que no le quieres pedir a los maestros ascendidos simplemente yo soy salud yo soy el yo soy yo soy salud y visualizas esa zona afectada que tienes miedo al abandono yo nunca me voy a abandonar yo me voy a proteger yo me voy a cuidar ok bueno vamos a canalizar a la persona especial ya para cerrar corazón yo te yo platico de metafísica corazón porque sé que muchos si quieren un cambio verdad bueno vamos con la siguiente energía y ya me voy que te quiere decir la persona especial el emperador y caballero de pentáculos bueno esta energía siento no sé por qué siento que llega como Santa Claus o llega así como niño Dios o como le quieran llamar los santos reyes no sé siento que esta energía llega pero con una abundancia llega con una prosperidad que llega con una entrega pero algo que me están diciendo para que eso llegue tú en estado neutral en estado de tranquilidad sin exigir sin pedir sin 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 rogar corazón el amor no se ruega algo que me están diciendo aquí esta energía caballero de oros rey de fíjate cómo se siente esta persona confrontada confrontado con sus emociones referente a ti esta persona yo no lo veo enamorada la veo pero perdiendo las cordura tremendamente siento que no sé por qué aquí veo un como que esta persona se está confrontando con ella o con él mismo o está confrontando uno de sus mayores temores con tal de estar contigo todo este proceso que tú has vivido con ello con él siento que ahora en cuanto ustedes tengan esa conversación porque siento que algo que le pide mucho a Dios esta energía o o a la vida o lo que le platica a sus amigas a sus amigos lo único que yo quisiera en mi vida es volver a hablar con ello con él es lo único que quisiera siento que esa voz cada vez es más grande más grande más grande no sé por qué la siento esta persona muy cerca de ti no sé si trabajas con ella no sé si es tu vecina no sé si se siguen en redes sociales no lo sé pero esta persona la siento muy cerca de ti y siento que aquí alguien se dedica a mover dinero a mover dinero o hacer negociaciones no sé veo a alguien moviendo dinero que cuáles son las emociones que esta persona está sintiendo por ti en este momento cuál es esa emoción esa sensación que ella tiene por ti qué te quisiera decir ok ok lo acepto acepto este sentimiento ya no me resisto más no me resisto más lo había había querido hacer esto a un lado no te lo niego por eso lo hice pero lo acepto fíjate es como si una energía estuviera cerca de su persona especial no sé si sea alguna energía que te está protegiendo puede ser un guía tuyo o puede ser el mismo guía de ella de él un ángel un ser que está cerca de tu persona especial y le está diciendo hazlo muévete búscala búscalo es como una energía que está a un lado de yode y esta persona está diciendo ya como que déjenme en paz lo acepto esta energía la siento que no para de trabajar pero no para de trabajar no está terminando una cosa para hacer otra y 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 otra pero mientras que está haciendo cosas yo la veo a ella o él así con tu imagen así en la cabeza y es una imagen que le provoca mucha ternura yo no sé si a ti te gusta el arte o esta persona le gusta el arte o lo que los une es el arte o algo que estoy sintiendo algo que tiene que ver arte pinturas algo que tiene que ver creatividad puede ser baile o sea algo con creatividad y veo mucho un gorro gorro siento que esta persona le han llegado muchos chismes sobre de ti y también te han llegado muchos chismes de ello de pero le haya llegado lo que le haya llegado a ella o él ella te tiene o él te tiene en un lugar muy privilegiado en su vida te tiene como como alguien que nunca ha conocido en su vida como la respeto lo respeto algo que te están diciendo es que no escuches los chismes hasta hasta viéndolo en tu mundo 3D no creas no creas no creas no creas veo también mucho un hospital aquí doctores cirujanos pediatras no sé si fuiste hace poco al médico me dicen esta situación ha hecho crecer mucho ambas ambos me dicen para ti te llega la abundancia la abundancia siento que también esta persona es como si te no sé si te va a compartir algo económicamente hablando pero veo mucho la abundancia como como si alguien te diera un fajo de dinero o no sé por qué veo mucha abundancia para ti confusión esta situación te ha causado mucha confusión tratando de buscar respuestas aquí y allá y aquí acuya y aquí acuya dicen aclárate el milagro está a punto de suceder y en esta lectura no solamente veo el milagro de con tu persona especial que se vaya a dar eso que tú deseas sino también veo el milagro en muchos aspectos de tu vida en la economía en el amor pero lo único que te están pidiendo es todos los días soy hermosa soy linda soy valioso yo confío que el universo me abre las puertas siempre yo confío que la gente es buena bondadosa yo me alineo en la línea del tiempo donde la gente es buena donde la gente me quiere donde yo los quiero donde me protegen yo confío que el universo me protege ganar o perder esta persona cuando hizo lo que hizo referente ustedes sabía lo mucho que perdía y puso en una balanza y se dio cuenta o ya se dio cuenta que sin ti la vida no tiene sentido se escucha muy codependiente pero esta persona es decido alejarme de ella o de él yo pierdo yo pierdo y ahora me voy a arriesgar aunque me parte el corazón me diga ella o me diga él lo que me diga me voy a arriesgar a hacerlo y le va a costar a esta energía le está costando no dejo de ver el que te va a compartir algo que te va a compartir algo no sé por qué veo tanto manos no sé si tú haces masajes o eres muy táctil o eres muy abrazador eso es lo que yo veo y también veo como alguien que usa brazaletes mucho brazaletes me dicen ábrete ábrete confía estás floreciendo me dice pero enfoca tu energía en ti con esto me voy porque ustedes son esto son parte de lo mismo pero lo que yo siempre te he dicho hay muchas almas llamas y hay muchas almas gemelas sé que muchos me van a decir no yo sí creo eso porque yo sí he conocido un par de almas gemelas mías llamas también pero yo sé que algunos piensan que nada más uno no me quiero meter en ideologías de cada uno ¿verdad? pero si la persona por la que tú estás pensando son uno solo fíjate fíjate algo que me dices que extraña mucho cuando estaban unidos unidas y estar pegaditas o pegaditos veo también estas fiestas celebrando con ello con él muy felices muy alegres muy felices muy alegres bueno voy a sacarte un mensaje del oráculo para cerrar primero los ángeles el guardián de pensamientos tú has llamado una persona tú estás preguntando por una persona que está cerca de tu corazón tus ángeles te están dando las palabras perfectas y te están diciendo que todo va a ser brillante me dicen hay una persona que va a llegar a ayudarte me dice hay alguien que va a llegar con pensamientos o actitudes muy positivas me dicen y que tú a veces sientes que no está disponible para ti me dicen es momento de ser disponible para ti misma la carta de la fuerza tú tienes un gran coraje y dulzura y eres muy fuerte y poderosa me dicen no hay problema que no se pueda resolver me dicen es momento de darte a ti misma todo ese amor mantente fuerte con esas convicciones y también aprende a decir que no a mí me cuesta mucho trabajo decir que no pero quien te quiere y le digas que no no se va a ir y si se va pues para que quieres a alguien que no le puedas poner límites ¿verdad? el 3 de pensamientos los ángeles amorosos te rodean para sanarte y darte ese confort la tristeza se va a deshacer me dice vas a ver claramente en una situación que tú necesitas crecer tómate tu tiempo para perdonarte a ti mismo y abrázate tu futuro con alegría y voy a cerrar con los el oráculo de los espejos y tomo una de aquí ríndete 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 dile al universo ¿sabes qué? yo confío ya voy a dejar de ser circo maromiteatro yo confío me rindo confío en tus manos encomiendo mi espíritu tú ya sabes qué es lo que quiero ya te he pedido un millón cuatrocientas mil veces esto aquí estoy aquí estoy ríndete lo que te dicen tus días bueno vamos a ver el oráculo ay Dios mío me está arrancando los cabellos te abrazar qué te dice el oráculo de los espejos de las horas espejos siete siete te lo muestro y sale una manita con un avión de papel y lo voy a leer porque no me lo sé dice ok dice así inicio el saber científico la medicina la espiritualidad la política son la misma energía estudialo más para impregnarte tú has abierto dulcemente seguramente en este vasto mundo y comprendes la diferencia de estas líneas no existe más que una realidad una magnífica transformación se está efectuando en ti me dice quizás tú te has sentido con esa aprehensión los eventos que tú estás viviendo que estás resonando te pueden estar haciendo sentir como por todos lados me dice da ese acceso a más luz me dice hay un portal energético que se está abriendo para ti los guías te van a mostrar el éxito de tu trabajo que el trabajo que no lo has hecho solo me dice quizás una asociación o alguien te va a invitar a hacer una colaboración me dice siéntete con ese reconocimiento tienes muchas ideas exprésalas hay un cambio inminente me dice también tu intuición va a ser más alta aporta las soluciones me dicen viene una solución también en tu dominio profesional en esta hora 7-7 viene una aprobación positiva que tus guías te están diciendo que vas a encontrar el camino para tu evolución espiritual e interior ten esa confianza y esa motivación el ángel que corresponde al 7-7 es Achaia o Akaya y él simboliza la bondad y la paciencia este ángel del tiempo te está invitando en el presente con esa humildad que te indica que llega el momento que tú deseabas te calma tu impaciencia y te da el sentido de organización y te da esa evolución espiritual me dice deja simplemente que llegue el momento para que escojas tu camino bueno corazón con esto me voy yo me llamo Cindy Bell ¿qué canción? puse algún tipo de canción bueno vamos a canalizar una canción y vamos a canalizar tú de que vas de Franco de Vita bueno mis corazones lindos si te gustó esta sesión hazme saber si tú quieres una sesión de coaching de ley de asunción de programación mental neurolingüística de PNL soy especialista en eso y bueno si también quieres también una sesión de tarot la información está debajo del recuadro del video recuerda que tú creas eres una creadora maravillosa maravilloso te amo hasta la próxima chau